esta película yo debo decir que ellos son buenos amigos es algo muy bello de presenciar y si realmente tuve que tocarme porque es increíble ellos han estado haciendo esto hace muchos años más de 20 años lo puedes sentir es un honor que realmente se puede estar en las escenas con esos artistas de ese nivel es increíble que es increíble y también queremos que nos platiques un poquito de tu personaje Cassandra Nova la malvada hermana gemela de Xavier pero te enfrentas a estos dos superhéroes entonces quiero que nos platiques un poquito de tu personaje tell us a little bit about your character Cassandra Nova so guys you have watched the latest scene from the Deadpool and Wolverine movie as you can see there is a fight between Deadpool and Wolverine and the villain Cassandra Nova Cassandra Nova takes down Wolverine then she fights with Deadpool additionally there are connections between Loki season 2 and the Deadpool and Wolverine movie I hope you enjoyed this video if you did then make sure to like this video and subscribe to my channel for more amazing content I'll see you in my next video until then peace out